Cuando llegan las vacaciones y nos vamos de viaje, además de preocuparnos por hacer maletas y organizar nuestros días libres, hay que pensar en lo que dejamos en casa. Las plantas en verano necesitan muchos cuidados especiales y para eso tenemos a Pablo, que nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer para que no se mueran y para que estén como todos los días. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Las plantas que no nos las podemos llevar seguramente al apartamento de la playa o a casa de la abuela, que por otra parte es donde seguramente estarían mejor, y las tenemos que dejar en casa, allí solas, sin nadie que las riegue, pero tenemos una solución. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. Muchas soluciones, he dicho una, pero tenemos muchas sobre esta mesa. Sí, hay bastantes soluciones para dejar las plantas en verano. Vamos a empezar por una que parece la más complicada, pero que en realidad es la que más económica nos puede salir. La más económica y también muy fácil, que sería el Aquaplan, es un gel con minerales, que en realidad lo único que tienes que hacer es abrirlo, ¿de acuerdo? Es casi como un yogur. Casi como un yogur. Aunque no se come. No. Lo abres, harías un pequeño agujerito en la planta, lo meterías, taparías hasta la rayita que marca y lo dejarías. La duración depende de si le da el sol o no le da el sol. Contra más sol le dé, menos te va a durar. Dura entre 15 y 30 días. Y con esto no solo la tenemos regada, sino que además está perfectamente alimentada la planta. Exacto, porque no es agua solo, es agua con minerales. Y esto costaría solamente un euro. Un euro, cuesta cada botecito. Y nos vale para una macetita, de momento económico, y evitamos que el cuñado o el primo nos tengan que venir a regar las plantas a casa. Pero tenemos más sistemas. Aquí hay uno un poco más tradicional, a lo mejor. Sí, un poco más tradicional, más modernizado, que serían los conos de arcilla. ¿De acuerdo? Los conos de arcilla, hay dos versiones. Tendrías la que iría a una botella normal de agua mineral. Tú meterías aquí la botella y por saturación... Terminaría regando la planta, ¿no? Terminaría regando la planta. Y esta es otra versión. Y esta es la otra versión que hay de él, que es por un tubo. Tú dejarías un recipiente con el agua que necesitaras, según el tiempo que tuvieras que tenerla, y iría regándote. Según le pidiera la planta, se fuera secando, secaría la arcilla y la arcilla iría saliendo. El agua. Fíjate, ¿eh? Pero este sí que sería solo agua lo que le vas a dar a la planta. Claro, no tendría más nutrientes. Me ha llamado la atención una cosa que hemos hecho antes, quitando el taponcito. Vamos a levantar ahí ese recipiente del agua. Cuidadito donde dejamos el recipiente, porque si lo dejamos muy arriba, ahogamos la planta. Exacto. El recipiente tiene que estar a la misma altura de la maceta, porque si tú lo subes hacia arriba, por gravedad y por presión, suelta el agua de vez. Va soltando la mayor rapidez y se vaciaría enseguida. Más métodos. Para gente ya más manitas, con más sofisticación, tendríamos este sistema, que esto ya casi es a lo mejor para fontaneros profesionales, ¿no? Sí, para... no, hombre, para fontaneros profesionales no. Es muy fácil de montar, lo que sí que es para ya una extensión más grande de plantas. Pues alguien que ya tiene bastantes plantas, tiene un grifo, se va por más tiempo, ¿de acuerdo? O simple y llanamente tienes tu terraza y quieres que se rieguen las plantas ya siempre. Sería un tubo al que tú le vas acoplando unos goteros de riego, que los tenemos aquí. No, no puedo abrir. Bueno, le vas acoplando los goteros de riego. Salen igual. Vale. Y van goteando poquito a poquito. Según el tiempo que tú abras el grifo, el grifo se pondría, se puede poner con un programador. Lo tengo por aquí. Tengo por aquí este programador. Nos serviría más o menos este, ¿no? Este nos serviría. Es un básico. Tú le dirías los minutos que tiene que estar regando, ¿de acuerdo? Y cuántas veces al día se tiene que abrir. Cinco minutos, dos veces al día. Entonces, en cinco minutos se abriría, el gotero te soltaría X litros de agua y te iría regando todas tus plantas. Esto ya sería un poquito más caro, ¿verdad? Que el vasito de chupi plan, aqua plan se llama. Exacto. Esto ya sería lo más caro. Lo más barato es el aqua plan. Después irían los conos. El aqua plan es simplemente de un solo uso. Lo usas cuando vuelves tú, lo retiras y lo quitas. Los conos, cuando vuelves, los retiras, los limpias, los dejas secar, los guardarías y podrías volver a reutilizarlos. Y esto, pues, mientras no se atasquen ni les pase nada, pues es eterno. En resumidas cuentas, que a lo mejor nos podemos gastar un dinerito y decimos, ¡ay, que son 15 días que tengo que tener las plantas cuidadas y no me las va a poder cuidar nadie! Bueno, el bienestar de nuestras plantas lo merece, ¿no? Lo merece, el bienestar. Aquellas plantas que tú has estado cuidando todo el año, que por 15 días se te mueran, pues no está muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con todos estos sistemas. A mí el que más me ha llamado la atención es este vasito, que es así como un yogur. Huele muy bien también, aunque nos han dicho que no es apto para el consumo de las personas. Eso sí, sí para todas las plantas, Beatriz, así que no tienes excusa, ¿eh? Cuando te vayas de vacaciones, que no se te mueran. La verdad es que sí, ¿eh? Porque ahora que nos vamos todos de vacaciones, unos 15 días nos puede aguantar. Tanto eso como todos los métodos que nos habéis enseñado. Gracias, Pablo.